Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy me vino a visitar un pajarito y me contó una leyenda de un país donde la gente que vive ahí habla más o menos así. ¡Ándale, charrito! ¡Ándale, güerito! Sí, esta historia es de México. Y ahora yo se la voy a contar con esta hermosa técnica del teatro de papel llamada... ¡Ka-mi-chivay! Así que tiren de toda la fuerza, pongan las manos al frente y... ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ...para poder abrir este teatro de papel y les presentamos... Hoy en teatro de papel... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡El pájaro! ¡Pujuy! ¡Pujuy! Dejar a encargado el bosque al rey de todas las aves. Así, empezaron a llegar todas las aves y de todo el mundo. Sí, de todo el mundo empezaron a llegar. Ahí tenemos unos con un gran cuello, otros con un gran bosarrón. Así, todos, 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 todos llegaron uno por uno a los grandes bosques que estaban ahí. Entonces, llegó uno, el que canta hermoso, llegó el ruiseñor. Y empezó, ¡oh, oh, oh, oh! ¡Yo seré el próximo rey! ¡Guau! Es hermoso como canta el ruiseñor. Y no solamente llegó el ruiseñor, sino que también llegó el águila. Y con esa voz característica, él les dijo a todos, ¡Yo voy a ser el próximo rey! Cuando digo que llegaron todos, todas las aves llegaron. Incluso llegó el loro, loro, loro. Y empezó a decirle a todo el mundo, ¡Yo voy a ser el próximo rey! ¡Carguau! 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 Estaba muy contento el loro. Uno de los que llegaron también fue el pavo real. Pero el pavo real no era como lo conocemos hoy. Y eso se debe a esta conversación. Porque en una de las ramas que había cerca de ahí, apareció el pajarito Pujuy. Quien tiene un color en sus alas impresionante. Entonces, el pavo real que estaba muy triste porque él cantaba hermoso. Tenía mucha fuerza, pero le faltaban las plumas al igual que el loro. Entonces, decidió hacer un trato con el pájaro Pujuy. Y les dijo, Amigo, me quiero convertir en rey. Por favor, necesito tus plumas. Entonces, el pájaro Pujuy se compadeció de él y lo ayudó. Y les regaló todas las plumas. Y ahí podemos ver al pajarito Pujuy, desnudo, desnudo, sin ninguna plumita. Toda se la había regalado al pavo real para que se convirtiera en rey. Era su gran amigo. Habían crecido juntos. ¿Cómo no le iban a entregar las plumitas? Entonces, cuando el gran espíritu de la selva y de los bosques se reunió, adivinen a quién dejó de rey. Sí, justamente al nuevo, al renovado pavo real que ahora tenía todas las plumas de colores del pájaro Pujuy. El pavo real entonces empezó a alardear de su belleza y de su reinado. Ahora se había convertido en el nuevo rey de todas las aves. Y no me van a creer lo que pasó. Todas y cada una de las aves de ahora rendían pleitesía y les ayudaba al pavo real a ser el rey. Pero nuestro amigo Pujuy quedó muy triste y el pavo real nunca más se acordó de devolverle sus plumas. Así que ahora nuestro pájaro Pujuy quedó desnudo, desnudo. Entonces le dio tanta vergüenza que se escondió en el bosque y nunca más se vio. Sí, así que ahí el pavo real seguía trabajando como rey. Y adivinen lo que pasó. ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Llegaron extraterrestres y salvaron al pájaro Pujuy? ¿O llegó un gran virus a la selva, al bosque? Nada de eso pasó. En realidad lo que pasó fue que el espíritu del bosque, que todo lo sabe, supo lo que había hecho el pavo real. Entonces castigó y nunca más dejó que se alardeara, que se engalentonara con sus plumas. Así que, ¿ves? Lo castigó poniéndole unas patas muy feas. Y no solamente eso, sino que con su grasa voz también lo castigó. Y ahora lo dejó hablando. Así quería que nuestro pavo aprendiera la lección. Y eso fue lo que pasó, porque ahora conocemos al pavo real con esas características. Entonces, como el espíritu del bosque lo sabe todo, se acordó del pájaro Pujuy y lo fueron a buscar. Y todos lo llamaban Pájaro Pujuy, Pujuy, Pujuy. Entonces, cuando lo encontraron desnudo y avergonzado, todos los pájaros y las aves del mundo le regalaron una pluma. Una por una la regalaron y el pájaro Pujuy se la empezó a colocar en su cuerpo una por una. Así, el pájaro Pujuy ahora se convirtió en una ave muy, muy divertida. Porque en su plumaje reunió todas las plumas de los pájaros y de las aves del mundo. Y tiene diferentes formas y diferentes colores. Así, nuestro amigo Pujuy nunca más tuvo vergüenza y empezó nuevamente a volar por los bosques. Y colorín colorado, esta historia en Kami Chivay. Kami Chivay se ha acabado. Espero que le haya gustado. Ahora, dígale a sus padres o algún adulto que le busque cómo es, en realidad, el pájaro Pujuy. Y se van a acordar de mí. Que estén muy bien. Cuídense. Pórtense bien. Nos vemos con otro cuento y Pujuy, Pujuy, Pujuy. ¡Chao, chao!